Y así mi general fue como los convencí, de que todos los terrícolas son super seres. Buen trabajo, Super Niño. Estoy seguro de que esos invasores del espacio se cuidarán de querer atacar a la Tierra. Gracias a ti, Super Niño. ¡Ayuda! ¡Gran está en peligro mortal! ¡Lancen los Thunderbirds! ¡Abran la piscina! ¡Thunderbird 1! ¡Recibido! ¡Ok! ¡Lancen Thunderbird 1! ¡A pastura de andar! ¡Thunderbird 2! ¡Listo con el almohamiento! ¡Recomiendo todo a su paso! ¡Thunderbird 1 y 2 al rescate! En pocos instantes... ¡El monstruo fue capturado! ¡Misión cumplida! ¡Thunderbirds 3-Segu-Segu-Segu con sonido electrónico de cartán! ¡Es Topple! ¡Topple es el excitante y divertido juego del equilibrio! ¡Simplemente tira los dados para ver dónde caes! ¡Logrando puntos por cada hilera completa! ¡Cuatro más y lo logran! ¡Y ahora... ¡Topple! 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 ¡De cartán! ¡Chicabón! ¡Chicabón! ¡Es nuestro juego favorito! ¡Chicabón! 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 ¡Tira los dados! ¡Chicabón! ¡Chicabón! ¡Llena el nido con las bolitas y espera! ¡Chicabón! ¡Junta las bolitas! ¡Chicabón! ¡Hacelas caer de nuevo y llena el lugar! ¡Chicabón! ¡Chicabón! ¡Ubeja el nido en el árbol! ¡Es hora de jugar! ¡Chicabón! ¡De nuevo! ¡Chicabón! ¡Chicabón! ¡De cartán! ¡Mmm! ¡In lo lugar! ¡Y a mi bebé tu llamacá! ¡Hacele mimos ya si deja de llorar! ¡La bebé y el recién nacido con sus mameveras mágicas! ¡Si presionas los botones, eligen si ríen, lloran, beben o hacen provechitos! ¡Me gusta que coma pero más! ¡Me divierte que comience a adoptar! ¡Disculpen! ¡La bebé y el recién nacido con sus mameveras mágicas! ¡Exclusivo de cartán! ¡Najel Manson! ¡Se enfrenta a un nuevo desafío! ¡No lo pierdas de vista en la recta! ¡Alcánzalo a increíble velocidad! ¡Tené cuidado en las curvas! ¡Intentá con el cruce! ¡Vale potencia! ¡Seguí la pista! ¡Cuidate en las curvas cerradas! ¡Entrá a la recta a gran velocidad! ¡Toma la delantera y... ¡Lo hiciste! ¡Ganaste! ¡La fórmula Mansel es lo mejor! ¡El número uno del mundo! ¡Extrusivo de cartán! ¡Amo a mi newborn Nancy! ¡Necesita a mí! ¡Burrar chupete o mamadera! ¡Le gustan los dedos! ¡Y que realmente se chupa el dedo! ¡Es hora de tomar la leche! ¡Vamos a cuidarla bien porque... ¡Mamí fue a cenar! ¡Mi newborn Nancy chupa su mamadera dedo chupete! ¡La magia negra contra Superman! ¡Mamí fue a cenar!